Sí, bueno, recibiendo a nuestros amigos de Mundo Afro, también representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y bueno, generando este tipo de actividades en consonancia también con la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia precisamente con la parte de diversidad, con el apoyo de género y también de discapacidad y bueno, con varias áreas que están implicadas en esta actividad, en este caso una muestra itinerante sobre lo que son las raíces afrodescendientes en nuestro país y después también combinándolo con charlas que están a cargo de Romero Rodríguez que es un referente también de la lucha contra el racismo en nuestro país que recordamos estuvo presente en 2018 cuando Danny Glover, activista internacional en la lucha contra el racismo estuvo en San Andi Grande, además de ser actor reconocido, estuvo en San Andi Grande y bueno, y recordando ese hito que no solo fue un hito para nosotros sino también para todo nuestro país recién Romero lo destacaba en su charla a adolescentes de nuestra ciudad diciendo, bueno, estuve con Danny Glover hace un tiempo y bueno, y recuerda la visita al San Andi Grande recuerda la forma en que lo recibimos porque vino expresamente a San Andi Grande y bueno, para nosotros es un orgullo pero además también es un compromiso muy grande con lo que tiene que ver con la lucha contra el racismo contra la xenofobia y bueno, y por supuesto en que este mensaje se multiplique del respeto al prójimo, del respeto a la otra persona así que bueno, súper contentos en volver a recibir al equipo de Mundo Afro en tener diferentes autoridades de la reivindicación de los derechos humanos en San Andi Grande y bueno, y una vez más, renovando el compromiso con todas estas luchas